Lo que le dio Tekashi Sixnight a Yailin Lamas Vidal al salir de la cárcel. Vuelve y juega. Las redes sociales se volvieron a encender luego de que la cantante urbana Yailin Lamas Vidal dejara ver que no solo regresó con su pareja, quien estaba hace poco privado de su libertad, porque Wanda Díaz, madre de la modelo, lo acusó de violencia doméstica. Una vez yo estaba con él, yo estaba discutiendo, él me empujó, me tralló, porque me metí, porque él golpeó a mi hija, me tiró en el piso, los seguridades no hicieron nada. Yo estaba diciendo que no le siga dando golpe a mi hija y él siguió, yo me metí, me dio también, me dio duelísimo también. No quedan dudas de que la relación entre la más viral y Tekashi Sixnight ha tenido momentos difíciles que se han viralizado en las redes sociales, pero en su amor también se han visto hechos de felicidad. O bueno, eso creemos. El famoso rapero Daniel Hernández, conocido por su nombre artístico Sixnight, le obsequió un lujoso y deportivo automóvil a la joven de 21 años luego de que saliera de la cárcel. El convertible tuvo un costo de 325 mil dólares, como ella misma lo presumió en su factura de compra. En pesos colombianos, ese regalito de agradecimiento costó cerca de 1.280 millones de pesos. Yailin salió a recibir su regalo curiosamente en pijama porque al parecer se habría sometido recientemente a una cirugía plástica de aumento de senos y liposucción. Ya sabemos que todo esto es costeado por el estadounidense. La ex Daniel salió con bomba del dolor, medias quirúrgicas y se le dificultó subirse a su nuevo carro. Gracias mi baes, te amo a pesar de nuestras altas y bajas. Siempre estás ahí para mí, dijo la artista en agradecimiento. El regalazo ha sido una de las tendencias más comentadas en redes sociales. Muchos opinan que es posible que en el futuro le quiten el carro, como ya ha pasado con otros regalos en peleas pasadas. Y otros temen por la integridad de Yailin y su hija al lado de un hombre que ella misma ha acusado de violento en el pasado. Como muestra de esto, se han leído mensajes en redes en los que critican cómo llevan su amorío. ¡Qué altas y bajas! Será a pesar de matar pollos y trompones. Mañana se lo quema. Y ustedes aguantando golpes por nada. Lo cierto es que la chivirica, con abogados de por medio, le pidió a la Fiscalía de República Dominicana no apelar la libertad de Tekashi Sixnay y abstenerse de comentar sobre su caso en medios de comunicación. Con estas declaraciones y el reciente regalo, pareciera que las cosas entre ambos marcharan mejor que nunca. Pero solo el tiempo dirá si realmente han sanado lo que ocurrió entre ellos. Están tan felices que se les adelantó San Valentín. Y aunque el compositor dejó claro que no es nada comparado con lo que ella recibirá, sí dejó saber que lo hizo con el gran amor que le tiene. ¿Sabe más español que yo? Que está bonito. No, que le estoy diciendo que San Valentín llegó temprano. Llegó temprano. Uno de los primeros reales. Sin embargo, esta novela parece un cuento de nunca acabar. Pues el amor ha sido más fuerte y los artistas continúan con su relación como si nada en el mundo hubiese pasado.